Música Que gusto volverles a saludar amigos nuestros, yo sigo recorriendo los caminos de Nuevo León y la región y en esta ocasión estoy en uno de los municipios ubicados al oeste de nuestro estado está a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Monterrey Es General Bravo que lleva este nombre, este municipio en honor al prócer de la independencia quien fuera también presidente de México, el General Nicolás Bravo Aquí nació como Rancho del Toro, con una actividad importante en la agricultura, en la ganadería pero su gente ha sabido conservar sus costumbres y sus tradiciones Así es que dispóngase a disfrutar de este programa General Bravo, Nuevo León Esto es Reportajes de Alvarado Tradiciones Costumbres Leyendas La gastronomía Los paisajes Música Nuestra gente Nuestra gente y más Soy Eduardo Alvarado Ginesi, recorriendo nuestra tierra Por el periodismo de lo nuestro, Reportajes de Alvarado Música